Un nuevo reto popularizado en redes sociales consiste en que un grupo de jóvenes consuma un medicamento controlado para dormir. El que aguante más tiempo despierto, gana. Y este reto es una de las hipótesis que la Fiscalía Capitalina investiga después de que la mañana de este jueves, tres alumnos de la secundaria número 26, ubicada en la colonia San Rafael de la Alcaldía Cuauhtémoc, resultaran ligeramente intoxicados y somnolientos. Las situaciones varían mucho, depende mucho de dónde se pudieran encontrar estos medicamentos. Creo que hablar en términos generales en ese sentido sería especular mucho. Sobre la sustancia ya lo determinarán los médicos que hagan los análisis correspondientes. Lo que sí les puedo decir es que era una sustancia que les generó malestar, un malestar que se detectó y por eso se hizo la llamada por posible intoxicación. Tres niños son los que se trasladaron por el ERUM y dos por sus propios medios por conducto de los padres. El protocolo que se activa es inmediatamente cuando se advierte alguna situación de somnolencia, de alguna reacción atípica. Desde luego se pide el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el colegio se manejó la situación con tal hermetismo que no les daban información ni a los padres de familia. Fue una de las trabajadoras de la secundaria que me está diciendo que no pasó nada y me cerró la puerta. No me dan informes y cuando entramos nosotros se ponen más pesados todavía, por eso estoy intrigada. De los ocho alumnos, entre mujeres y hombres, solo tres fueron trasladados por el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y dos más por medio de sus padres a hospitales para continuar con la atención. Se espera que en los próximos días simplemente mayor seguridad dentro del ingreso al plantel para evitar que los alumnos lleven sustancias que dañen su salud. Pero también recuerde que es indispensable que los padres de familia revisen las mochilas de sus hijos antes de salir a la escuela. ¡Gracias!